Ya lo tengo en línea, es mejor antes que hable yo, que hable él. Así que en el Día de la Lealtad, en el Día del Peronista, un peronista de pura cepa, hombre que hoy está trabajando en el gobierno de la provincia de Buenos Aires, médico sanitarista y a historiador. Doctor Jorge Rachid, Jorge Chamorro lo saluda, ¿cómo le va? ¿Qué tal, Jorge? Sí, estoy trabajando a don Noren allá porque estoy jubilado, así que también formo parte de las luchas de los jubilados los miércoles. Claro, está bien. Tenga cuidado con... Tengo el frente docente porque soy profesor universitario. Tengo el frente de la provincia de Buenos Aires para enfrentar a mi ley y tengo encima la condición de jubilado. Así que la verdad es que todas las luchas me convocan y estoy feliz con eso porque es una lucha estratégica. No es una lucha electoral táctica de ver cómo frenamos este proceso de colonización que se está produciendo en la patria y que viene profundizado desde hace, y voy a decir algo que va a sonar muy fuerte, 41 años cuando el enemigo impuso a través del consenso de Washington una democracia limitada al mercado como ordenador social. Claro, claro. Y doctor, dígame, en el Día de la Lealtad Peronista, ¿estamos unidos o estamos dominados? Primero no me doctoré. La verdad que doctor, doctor, le dicen a cualquiera. Yo soy un médico de barrio. Bueno, pero usted estudió y lo ejerció. Sí, estudié siendo tachero de noche, vivía solo desde los 17 años, sin padre, prácticamente sin madre. Así que bueno, esa es la historia de la universidad que nos permitió esto y además militaba contra la dictadura. Así que todos juntos, era el combo que no era un combo como los que vienen ahora del exterior, digamos. O sea que usted estudió, usted es un ejemplo concreto de la movilidad social ascendente. Obviamente, sí, sí. Mi madre quedó viuda a los 30 años, sí. Por eso yo tuve que ir al liceo militar, porque mi papá trabajaba en la aeronáutica de contador, pero no era contador, era tenedor de libros, se llamaba en aquella época. Y por eso, tanto mi hermano como yo, la única opción que teníamos para poder estudiar era internarnos en el liceo militar durante 5 años, ropa, comida y todas las cosas. Ahí me hice peronista, gracias a los militares me hice peronista. Claro, claro. Porque me hablaban tan mal del peronismo y del comunismo, yo no entendía nada y me fui a agarrar los libros a los 13 años y empecé. Qué maravilla, qué maravilla. Muy lindo. La verdad que un día me gustaría hablar sobre su vida personal, pero ahora lo quiero aprovechar. Unidos o dominados, me preguntó. Unidos o dominados. Yo creo que estamos dispersados. Ni unidos ni dominados. Estamos dispersados. Creo que el neoliberalismo en 41 años hizo mucho daño de lo cultural hasta el fortalecimiento de las capacidades individuales sobre las construcciones colectivas. Y la herramienta más importante que tiene el peronismo para dar batalla de lo filosófico y de lo metodológico es la comunidad organizada. Es decir, el peronismo construye colectivos que tengan que representar fehacientemente a los sectores más humildes, desprotegidos, desclasados, pero también los sectores medios, la industria nacional, la ciencia y tecnología. Es decir, la comunidad organizada o realmente es una carrera para ver quién es más lindo, o por no decirlo de alguna manera, y en esa carrera no nos podemos encontrar. Por eso, en este Día de la Realidad, yo le propongo a los compañeros, yo sé que usted lo escucha mucho, chamorro, que cualquier tipo de unidad sea en lo estratégico. Y le voy a decir por qué. Porque una unidad, hay varias unidades que son débiles. Por ejemplo, la unidad actual, la unidad en el espanto, a Milet y sus dueños, sus empleadores, es una unidad que dura poco. Está bien para enfrentarlo, todo lo que ustedes quieran. Esto se expresa, por ejemplo, en los 161 votos de la Cámara, que es bastante transversal, de sectores diferentes, que expresan su rechazo a este avance colonizador. Pero otra estrategia de acumulación o de unidad se da en función de listas electorales. Y la verdad es que eso, en pleno sufrimiento y dolor social de hambre, de desolación de muerte, porque este gobierno ha producido ya muchas muertes, muertes por falta de entrega de medicamentos, contabilizamos más de 100 que tendría que haber entregado la DAPSE y no los entregó. O sea que es un buen gobierno criminal y asesino. Bueno, esa construcción electoral también es débil, porque en realidad es una unidad por espacios de poder. Lo que planteamos muchos de nosotros, yo lo vengo planteando también hace tiempo, es que los peronistas tenemos necesidad de reconstruir el movimiento nacional, no solamente el peronismo, desde 10 datos estratégicos que nos pongamos de acuerdo. Por ejemplo, Argentina Bicontinental, justamente cuando el enemigo, la OTAN y la cuarta flota se quieren quedar con Malvinas, Orcadas, Sándwich del Sur, la Antártida, el Mar Austral y los pasos bioceánicos junto con la Patagonia. La Argentina Bicontinental de Perón, como ustedes saben, tiene un centro, su centro geográfico está al norte de las Islas Sándwich, así que imaginen la extensión de la Argentina Bicontinental. Pero además tenemos que tener la vocación de Latinoamérica del UNASUR y firmarla, que es el último legado de 60 días antes de morir de Perón, del modelo argentino para un proyecto nacional, donde dijo que los estados-nación iban a ser muy débiles ante los avances del imperialismo. Esto está sucediendo y por eso el UNASUR fue rápidamente combatido por Trump, Bolsonaro y Macri con el Grupo de Lima para destruirlo. Bueno, nosotros tenemos que reconstruirlo. El enemigo quiere debilitarnos, fragmentarlos, justamente para evitar la recreación o la reconstrucción del UNASUR, que es lo que más daño le hizo desde el punto de vista económico a los Estados Unidos. En tercer lugar, volver al RICS. El RICS hoy, que se reunió esta semana en Kazán, en Rusia, con 34 países más que se van a incorporar. Ya se incorporó Turquía, se incorporó Egipto, se incorporó Arabia Saudita, se incorporó Irán, se incorporó Emiratos Árabes, y ahora se van a incorporar 34 países más. Esto hace que el mundo, que giró hacia el oriente, haya traído como consecuencia una acción muy violenta de Estados Unidos, Israel, Inglaterra y la OTAN, sobre América Latina, para tratar de conservar su último espacio de poder territorial, porque han sido desalojados y por eso generan guerras. En Medio Oriente generan guerras en Europa del Este, como en Ucrania, generan guerras, o intentan generarlas con China a través de Taiwán y Japón, y estas cosas tenemos que discutirlas, los peronistas. Ahora, yo no veo a nadie discutiendo esto, pero también tenemos que discutir cómo evitamos la privatización de las herramientas que construyen soberanía, como el ARSAD, como el CONEA, es decir, la Comisión de Energía Atómica, como YPF, como Aeronías Argentina, como Trenes Argentinos, todo aquello que construyen soberanía, e incluso interpelamos nosotros mismos, de por qué todavía hoy, después de 41 años, tenemos una ley de identidades financieras que es de la dictadura militar, y una constitución nacional que nos fragmenta en las políticas nacionales de salud, educación, seguridad social y previsional, y que además le entrega los recursos a la comercialización en las provincias, creando provincias ricas y provincias pobres, y un Estado que cada vez se aleja más de los intereses del pueblo argentino. Así que tenemos mucho para discutir el control del comercio exterior, indudablemente, aquello que se base, le estamos entregando el río Paraná a las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, le estamos entregando el puerto de Ushuaía a la cuarta flota, y realmente hay un proceso de fragmentación de la Argentina en cuatro países, como sucedió con Yugoslavia en el siglo pasado, que hoy son seis paisitos que prácticamente no mueven el hilo, o que tenían que sacárselo de encima como poder para poder constituir la Unión Europea. Estas discusiones, yo no las veo reflejadas, Chamorri, perdónenme, la extensión, no las veo reflejadas en ningún lado. Sí, 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 lo escucho con mucha atención porque es un raconto muy interesante. Y en este contexto que usted expresa de algo programático, ¿cómo encaja lo que estamos viviendo hoy? Yo pensé que hoy iban a estar juntos Kicillof, Cristina, Máximo, Quintela, en el acto del 17 de octubre, y aparentemente van a estar separados. ¿Cómo está viendo esa interna? La verdad es que lo primero que tengo que decir con una mano en el corazón y en voz alta, a mí las internas partidarias, desde que me fui del Consejo Nacional del Partido, me echaron en el 92, por decir estas cosas que digo, a mí, a que transcurra del sindicato de farmacia, nos echaron vilmente. Éramos consejeros desde la época de la declaración, yo era presidente del Partido Justicialista y candidato a Renovar en Neuquén. Así que veníamos transitando a la renovación, pero nos echaron cuando veíamos que claudicaban todas las banderas frente al avance de la traición meninista. Así que, entonces yo a partir de ese momento vi cómo la degradación del PJ, que siempre fue una herramienta electoral, Pelón remarcaba permanentemente que el PJ era una herramienta electoral. Lo más importante es el movimiento nacional y popular, que era la herramienta de liberación, porque puede juntar a todos los sectores del país, patrióticos, que construyan la posibilidad de tener masa crítica para enfrentar, obviamente, el saqueo, como el que estamos sufriendo ahora, el que se viene, el endergamiento, que es una forma de amputar soberanía. Entonces yo siempre le di poca... Es más, no quise ningún puesto, nunca quise ser parlamentario, no me gusta el parlamento como funciona, no me gusta que haya estrellas que creen que pueden hacer la revolución desde la banca, y otros que creen que pueden hacer fortuna desde la banca, las dos cosas al mismo tiempo. Creo que la construcción es colectiva. Por eso, desde donde uno está trabajando siempre, trata de hacer dos cosas. Formar cuadros políticos y sanitarios, en mi caso también, y construir comunidad organizada en cada localidad que uno visita, con los clubes de barrio, con los bomberos, con los centros jubilados, con los intendentes, con los movimientos sociales, con los partidos, con los gremios, porque eso es comunidad organizada, eso es construcción de poder, no de poder propio, de poder del pueblo mismo, que puede llegar a comprender, y para eso usamos la salud prácticamente como eje, porque la salud es la organización que permite seguir la vida del territorio desde el nacimiento a la muerte. Por lo tanto, esta interna, con mucho criterio, creo yo, yo voy a ir a ver eso esta tarde, con mucho criterio, creo que Axel decidió no abrir la boca. Primero, por el respeto que le tenemos a Cristina, por el respeto que le tenemos a Quintela, por el respeto que le tenemos a Gilles Infrán, a Silioto, a Pecela, es decir, el respeto que le tenemos a todos los compañeros, al compañero Martínez, que está conduciendo el bloque, al compañero Mayán, es decir, uno puede recorrer todos aquellos que quiera como candidatos, como personajes dirigenciales. Ahora, que nadie totaliza, más allá de que Cristina, tiene obviamente un rango superior, por experiencia, Cristina es una de las políticas a nivel mundial más respetadas, indudablemente, como lo es el Papa Francisco, como lo es realmente aquellos que hoy están denunciando lo que es un proceso de guerra mundial en ciernes, y que afecta directamente a la Argentina, cuando la Argentina empieza a participar en maniobras militares ofensivas, aunque sean todavía maniobras, cerca del Medio Oriente o cerca del Mar del Pacífico. Bueno, estas son decisiones, lo dijo estúpidamente, y perdonen el término el presidente Millet, justamente en el ámbito de las Naciones Unidas, un ámbito que se construyó para la paz, lo que se le ocurrió decir es que la Argentina ha dejado de ser neutral. Su alianza con Inglaterra, Estados Unidos, Israel y la OTAN nos está llevando al peor de los escenarios. Yo la verdad que con mis compañeros peronistas y con el pueblo en territorio, además del hambre, el dolor, la desolación y de cómo ayudamos con los comedores, con lo que sea, para poder calmar un poco ese dolor que hay en el pueblo argentino, las dos cosas se hacen al mismo tiempo. se ayuda y se forma, se forma y se ayuda. Esta es la manera de militar, porque además la militancia es una siembra que no espera cosecha. ¿Y quiere que le diga una cosa al chamorro? La siembra que espera cosecha no es siembra, es un lugar de búsqueda de trabajo. O sea, lo que un experimentado como Jorge Rachid nos quiere decir es que hace bien que Isilogue mantener silencio y a la vez gestionar y preocuparse por darle solución a la gente. Esa sería la idea hoy. Pero no solamente, además de gestionar, además de, porque a nosotros nos gusta gestionar la pobreza, a nosotros nos interesa derrotar la pobreza. La verdad es que se han acostumbrado a gestionar la pobreza por las circunstancias que sería largo de numerar. Pero Isilogue está además de gestionando, como bien dice, conduciendo, se está haciendo cargo de obras nacionales como repagmentación de rutas que quedaron al 80-95%, se está haciendo cargo de tratar de instalar el eje soberano del canal Magdalena, un eje estratégico que justamente en la ley acaba de entregarle el río Paraná o quiere entregarle el río Paraná a la Fuerza Armada de Estados Unidos porque ese es un sector en el cual quiere fragmentar la Argentina con la Mesopotamia, Santa Fe, Córdoba y Mendoza que es el corredor alimentario y de la ruta del Berco Sur además de facturarlo por la zona del litio, por la zona de Vaca Muerta y por la zona de la Patagonía Austral que controla prácticamente Lewis desde el lago Escondido, Sierra Grande donde tiene la pista de aterrizaje y Punta Magallanes que son las tres estancias del Triángulo de la Muerte Soberana de la Argentina. Ahora Jorge, perdón que lo interrumpa pero acá ya me están mandando muchos que le interesa mucho su opinión y a mí también por eso lo llamé para que nos esclarezca porque los que queremos la unidad del campo nacional y popular para que esto cambie por otro lado también decir pero entonces Cristina está haciendo mal lo que hace Quintela a qué juega no se termina de entender porque este proyecto criminal y salvaje de mi ley va a seguir adelante mientras no haya algo articulado desde la oposición entonces no queda claro a qué estamos jugando eso es lo que uno necesita que nos clarifiquen La verdad es que yo no sé si puedo clarificarlo porque digamos yo paso 24 por 24 luchando contra el enemigo este mamarracho este muñeco yo le digo una cosa chamorro si viene mi ley a mi consultorio que yo todavía atiendo lo mando a la consulta a la psiquiatría está clarísimo no es no es un muchacho que esté conectado con la realidad esto le ha venido al muy bien a los fondos de inversión en especial BlackRock Vanguard Templeton MLN no sé yo todos donde hay muchos argentinos trabajando también hay muchos empresarios argentinos trabajando ahí también que son parte del parche en el ojo del sacrio nacional entonces creo que cuando uno desvía la mirada hacia el interno suceden tres cosas que yo rechazo sectarismo dogmatismo y canibalismo y la verdad es que ninguna de las tres me interesa yo creo que el compañero hoy tiene que estar y eligió bien el nombre porque es un nombre de una agrupación que fundamos cuando subió Macri que se llama Primero de la Patria la eligió Cristina los compañeros me dicen ¿por qué no la registraste? porque esas cosas no se registran se construyen qué notable qué notable Jorge usted dijo perdón sectarismo seguimiento y después usted dijo sectarismo dogmatismo y cuál era la otra que no es canibalismo que es lo que pagamos las consecuencias en la elección de de mi ley porque miren yo a Alberto Fernández no habla de nombres propios nunca no me gusta pero digamos yo no le compraría un coche usado digamos pero jamás jamás a denostarlo públicamente porque sabía que el pueblo no diferenciaba o no diferencia quién es uno y quién es otro estos federalistas se están peleando siempre entre ellos un gobierno que habíamos puesto nosotros y con donde había que romper todos los obstáculos para no reunirse o reunirse pero nunca públicamente uno puede discutir adentro vehementemente con firmeza también escuchando porque creo que la dirigencia peronista incluso la intermedia a veces viene con con el discurso y escucha poco nosotros tenemos que saber escuchar y conocemos estas recorridas yo digamos digo con el Mosapro en la provincia de Buenos Aires recorrimos en los últimos 6 meses 75 localidades escuchando bien entonces de esto que está pasando las elecciones cuando son el 19 de noviembre va a salir algo positivo va a ser como no se están peleando se están reproduciendo o o va a primar el sectarismo dogmatismo y canibalismo la verdad es que si hay también puede privar lo que pasó hasta ahora que es el inmovilismo interesante entonces si la disputa es por espacio de poder y uno se lleva un pedacito otro se lleva otro pedacito otro especula yo no especulo no profundo respeto y chapó por Cristina profundo respeto y chapó por Quintela por por Gildo por ejemplo Gildo y Franke que yo hablo con 10 personas y 9 y media no conocen no conocen Formosa y sin embargo los medios lo han instalado como y Formosa es bueno Formosa justamente viene de Hermosa ¿no? por eso se llama Formosa es una expresión guaranítica es hermosa y además Gildo y Fran por ejemplo le dio 300.000 hectáreas comunitarias a los huichis le construyó 56 escuelas y centros de salud otros 50 centros de salud todos bilingües todos bilingües y les construyó las casas la verdad lo que está pasando en Formosa es una revolución peronista eso y en la provincia de Buenos Aires también hay una revolución peronista lo que pasa que son 17 millones de bonaerenses y la verdad que el conurbano profundo es muy difícil resolverlo sin la asistencia de la obra pública del gobierno nacional digamos no nos olvidemos que Ramón Carrillo ya que estamos hablando del peronismo nos dijo a los médicos nos bajó de un ondazo él era médico era brillante estaba para premio noved y dijo el mejor plan de salud es agua corriente y cloacas y que los virus y las bacterias son pobres causas de enfermedades al lado de la miseria la pobreza y la exclusión social si lo descubrieron los ingleses en el siglo XVIII cuando acabaron con la peste negra con todo claro pusieron cloacas en Gran Bretaña lo más que sabe poca gente Inglaterra es un país que no tiene medicina privada claro tal cual tal cual serán serán liberales pero no son estúpidos tal cual tal cual ni Margaret Thatcher le pudo voltear eso claro exactamente entonces uno cuando ve eso ve también la reivindicación de Carrillo en todo el mundo y acá no se estudia o no se estudiaba después de los 12 años en nuestra digestión así la reivindicación que pudimos hacer pero no se estudiaba Ramón Carrillo como el inaugurador de la medicina social que hoy en el mundo se llama epidemiología crítica interesante Jorge este bueno siempre es un placer seguimos en contacto como siempre aparte de sus columnas que siempre militantemente las manda a todos lados para esclarecer así que lo seguimos y en cualquier momento nos volvemos a comunicar si soy consciente que torturo mucha gente todo lo contrario es un placer le mando un cariño enorme gracias el doctor Jorge Rachid este bueno hombre que trabaja en el gobierno de la provincia en forma ad honorem como dice él este y a la vez militante peronista pero dijo en esta interna con mucho criterio Kicillof decidió no abrir la boca con todo el cariño a Cristina que es una líder mundial Kicillof no solo gestiona sino se ocupa de combatir la pobreza y la entrega del patrimonio nacional y dijo si la disputa es por espacio de poder en el PJ va a seguir primando el inmovilismo bien para el que buscaba un poco por donde está la cosa acá hay una opinión muy válida